La calle habla por sí sola Yo soy de barrio Pero vivo en una mansión Cobro diario El dinero es mi vacilón Pa' mis cholarios Le dedico y esta canción No puedes, no puedes conmigo Soy un adicto empedernido A los billetes de 100 La gente que me conoce Me dice me gia un mes ¿Quién es el verde? Claro que sí, sale de afecto El rey con los promulsa Y calientito te lo pende Esta es la firme primo Así es como el ritmo Así es como vivo Pesando los kilos Contando los trilos Tafando los gringos Mi mierda pasa a fronteras No hablo de funerías Hablo de putitas y putitas solteras Coquitas y coqueras Eso es lo que pasa cuando Abro mi bregueta Hablando a solas Dibujando con más En la oscuridad de broma La calle no me abandona Me inspira de alguna forma Por no seguir las normas Por recursarme Ayuntándome desde la sombra Me quieren ver mal Pero nunca lo logran El rap y mi idioma Me mantienen en forma Pa' todos esos lornas Voy a decirles una cosa Bien claro Yo cuento dinero Y ustedes son unos gallos Yo soy de barrio Pero vivo en una mansión Con los diarios El dinero es mi vacilón Pa' mis cholarios Les dedico yo esta canción No pueden, no pueden conmigo Estaba muerto Andaba vacilando Por las negras calles Te miro debajo Donde muevo Paco Donde cuento poco Donde cerdo De uniforme Verde Quieren controlarlo todo La hueva es Lo mío es fino Y bien organizado Chicho Activando el dedo Loco Jalando el gatillo Quebrando soplones Todos por el money money Así de frío Te mando la moto Y van, van Otro Francia Para el gete Yo Mi cócene Ya me conoce Cogoteamos Pa' hijos Pasando las doce Dinerito Dinerito Saca todo Lo que trae En tu bolsillo Con tu muare Igualito Te mandamos Calartiti Sin sencillo Y sin sencillo Y tú de aquí Quiero ver Making money Making love Making life Hablando claro No puedes con mi style Broda Tú sabes Que en el original Wildland Si tú me buscas Yo te saco To me rude Making money Making love Making life Hablando claro No puedes con mi style Broda Tú sabes Que en el original Wildland Si tú me buscas Yo te saco To me rude Siempre bebe Vente Vente Te activo El raga Moving Con el flow Más forajido Esa energía Que siempre anda Positiva Y siempre atento Pa' matar A todos Para ti Dinero Mujeres Verera Fama No soy cualquiera Si no me entiendes Yo te lo cuento A mi manera Yo soy la joya Del barrio Giles Me buscan a diario Dando macho Comentario En el vecindario Soy de barrio Pero vivo En una mansión Compro diario El dinero En mi vacino Pa' michos Larios Les dedico Yo esta canción No pueden No pueden Conmigo Soy de barrio Pero vivo En una mansión Compro diario El dinero En mi vacino Pa' michos Larios Les dedico Yo esta canción No pueden No pueden Conmigo No pueden No pueden Conmigo No pueden No pueden ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!